Seguimos avanzando, sus compas de imagen remanente con las inéditas, algo titulado Me Mirarán, jálese compa Frankie Un beso ya está sobrado, todo sea por ayudar a mi familia, huevos me sobran, miedo no da Remancado, firme y está bien enfocado, mente pa' avanzar siempre en fiesta Don Gallo, quemar y mirarán, que los tiro pa' un lado, yo lo he demostrado y sus cuellos se ven quebrar Paso a paso avanzando, verde dobleteando y se quedan con la duda ¿Qué te importa lo que hago? Solo estoy ganando Puro imagen remanente Sé que muchos me van a criticar, verga me vale, no da pa' más Y si se arriman, se averigua, ese toro y el toro con ganas va Todo un millón se imaginarán Apenas salían, me puse a chamear Empecé sin un peso y hasta su rato, todo sea por ayudar a mi familia Y mirarán, que los tiro pa' un lado, yo lo he demostrado y sus cuellos se ven quebrar Paso a paso avanzando, verde dobleteando y se quedan con la duda ¿Qué te importa lo que hago? Solo estoy ganando Seguimos ganando por imagen remanente